Hermanos, venimos en esta mañana a la segunda parte del capítulo 6 de Hebreos. Vamos a entrar en la segunda mitad de este capítulo. Y vamos a leer entonces en esta mañana los versículos 11 al 20. Leemos en esta mañana versículos 11 al 20. Dice así. Pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin. Para plena certeza de la esperanza. A fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo. Diciendo de cierto te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente. Y habiendo esperado con paciencia, alcanzó la promesa. Porque los hombres ciertamente juran por uno mayor que ellos. Y para ellos el fin de toda controversia es el juramento para confirmación. Por lo cual queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa, la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento. Para que por dos cosas inmutables, en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo. Los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros, la cual tenemos como segura y firme ancla del alma. Y que penetra hasta dentro del velo. Donde Jesús entró por nosotros como precursor. Hecho sumo sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Oramos. Oh amante Padre, gracias por tu palabra. Señor, sabemos que todo tesoro de sabiduría, de ciencia y de bendición se encuentran en Cristo Jesús. Y te rogamos que hoy a través de tu palabra entonces nos lleves a Él. Señor, necesitamos ver a Jesús. Permite que hoy, recibiendo a través de esta palabra, nuestras almas sean refrescadas, edificadas y que crezcamos conforme a tu propósito para este momento y para esta palabra. Gracias Señor. Perdona nuestros pecados, tanto los del que predica, como también la congregación. Y renuevanos en ti hoy, oh Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Hermanos, hemos titulado esta última parte, ¿verdad? Esta segunda parte del capítulo 6 de Hebreos. Tal como habrán, tal son los creyentes. Me inspiré en este dicho en inglés, Like father, like son. Que en español es, bueno, yo no sé si en español, en cubano. En cubano es, de tal palo, tal astilla. Yo no sé si ustedes, son, es igual en otras naciones hispanas. De tal palo, tal astilla, ok. Yo pensaba que era nosotros que desbaratamos todo el idioma. Que habíamos, so, de tal palo, tal astilla. Es un refrán que oímos, que se refiere a un hijo que se parece al padre, ¿verdad? Ya mi esposa empieza a decirme acerca de Isaac, a quién se parecerá, ¿verdad? Y estoy seguro que ustedes también han visto la validez de este refrán. En la manera en que los niños a menudo terminan pareciéndose a sus padres en muchos aspectos. Hermanos, del mismo modo, se dice que Abraham es el padre paradigmático de todos los creyentes. Es como que él es un emblema que representa a los creyentes. Y las preguntas que queremos hacernos para estos mensajes que vamos a tener en esta porción es, ¿De qué maneras llegan los creyentes a mostrar el patrón del padre Abraham en sus vidas? Se nos dice en la palabra que Abraham es el padre de la fe. O sea, ¿de qué manera nosotros, verdad, llegamos a mostrar ese patrón del padre de la fe en nuestras vidas? ¿Qué hay con nuestra fe y el objeto de nuestra fe que tienen el poder de mantenernos firmes y seguros hasta el fin, hasta el final? ¿Cómo comunica Dios tal fundamento y seguridad a las vidas de los creyentes en el mismo patrón en que lo hizo con Abraham? So, estas son algunas de las preguntas que vamos a estar mirando a lo largo de este pasaje y de ver a esta figura que se nos menciona aquí que es Abraham. Hermanos, acabamos de decir los últimos dos domingos que el autor de Hebreos hace referencia, ¿verdad? Después de haber hablado de Cristo, después de haber hablado muchas cosas acerca de Jesús y haber exhortado a los hebreos a poner los ojos, a escuchar, a mirar, a considerar, a descansar en Jesús. Ahora también les dice, yo estoy persuadido en el versículo 9 de cosas mejores acerca de ustedes, aunque hablo así. Y hemos dicho que habla así en el sentido de que el escritor o el predicador le ha dado advertencias a esta iglesia. Porque al parecer, bajo tentaciones de pruebas, están considerando quizás abandonar la fe en Jesús y retirarse bajo la sombría judía, ¿verdad? La sombría hebrea, sombrilla hebrea, que es el trasfondo del cual ha salido esta iglesia aparentemente. Están familiarizados con las tradiciones, las costumbres, el sacerdocio levítico, arónico. Y el escritor les ha estado señalando el peligro de retirar la fe, de no avanzar, de no confiar, de no continuar hasta el fin, confiando en el cumplimiento de todas las promesas que Dios ha hecho en el principio que se encuentra en Cristo Jesús. Y Él ahora les ha alentado, hemos visto también, con otra evidencia de gracia en la vida de los creyentes, que es el servicio, la obra, la labor que muestra un creyente, la vida de amor en buenas obras por Jesús. Hemos dicho, dijimos la semana pasada, que no son buenas obras quizás como cualquiera puede decir, no, yo soy una buena persona porque yo hago esto o aquello, sino que los creyentes muestran una vida de servicio, de buenas obras, con un carácter particular, porque es por amor al nombre de Jesús. Que es respuesta a lo que Dios ha hecho en nuestras vidas, es en el nombre de Jesús. La humanidad no penitente, no creyente, hace sus obras en el nombre del hombre. Es muy interesante que el número del hombre es cual? Seis, 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 el seis. Esta trinidad, este número completo que es el seis, que refleja simplemente al hombre. El número que vemos en la Biblia, que se utiliza para referirse a Dios muchas veces, a los caminos de Dios, al reino de Dios, al espíritu de Dios, es el siete, verdad? Si se fijan, el seis es un número que quiere llegar, pero nunca llega, nunca llega, no puede, no es, verdad? El número siete, la humanidad ha caído, la humanidad es criatura, no es Dios. La humanidad obra en su propio nombre, en el nombre de la humanidad. Eso lo vemos muchas veces reflejado en la cultura, en las canciones que cantan los hombres. Nosotros los creyentes obramos en el nombre de Jesús. La humanidad está llena de orgullo propio. Dice, yo soy bueno, yo no necesito a Dios. Un día le van a dar cuenta a Dios. ¿Y qué va a hacer la humanidad un día? Decir, pero si yo fui, yo fui bueno. Mira las cosas buenas que yo hice. Y el Señor va a poner la lupa. Allí le va a pasar el scan para examinar la radiografía de sus obras. Para ver si las obras fueron hechas, ¿cómo? En el nombre de Jesús. Por amor al nombre. Por aquellos que han sido rescatados por la misericordia de Dios. Por aquellos que han reconocido sus maldades, sus pecados y que no han sido buenos. Que han fallado, quebrantado la ley santa de Dios. Que Dios es santo y el hombre no lo es. Y que el deber del hombre es amar a Dios y amar a su prójimo. Y que hemos fallado en hacerlo. Pero que Dios envió a Jesús a salvar a la humanidad. A perdonarla, rescatarla. A través de su sacrificio en la cruz. Su muerte y su resurrección. El creyente recibe el espíritu de Dios. Y con el espíritu la fe y el nuevo nacimiento. Para glorificar a Dios ahora en fe y en buenas obras. Por amor al nombre de Jesús. Y el escritor utiliza, ¿verdad? Estas cosas visibles en esta iglesia. Les dice, aunque yo hablo así, estoy persuadido de cosas mejores que acompañan a la salvación. ¿Cuáles son las cosas mejores que acompañan a la salvación? Decíamos la semana pasada. Precisamente es estas buenas obras y servicio de amor. Por si se fijan, acompañan a la salvación. Pero no es la condición para ser salvos. No somos salvos por nuestras buenas obras. No somos salvos por nuestro servicio de amor. Efesios 2, 8 y 9. Porque por gracia somos salvos a través de la fe. No por obras para que nadie se gloríe. Ahora, habiendo sido hechos salvos. Dice, ahora somos hechuras suyas. Creados en Cristo Jesús para buenas obras. Y de ahí que donde hay fe. Donde está el Espíritu de Dios en la vida de un hijo de Dios. Estará el acompañamiento de las buenas obras. Son obras con un carácter muy particular. En amor. En servicio. A Jesús. Son obras de amor. Inspiradas. Gobernadas. Como diría Pablo. El amor de Cristo. Nos constriñe. Si él vivió y se entregó por nosotros. Y nos amó de esta manera. Lo que yo vivo ahora en la carne. Lo vivo en la fe de aquel que me amó. Y se entregó a sí mismo por mí. La respuesta a eso. Es una respuesta igual. De amor. De misericordia. De compasión. Como decíamos el miércoles pasado. Así como Cristo anduvo en compasión. Dice que Cristo miró a las multitudes. Y tuvo compasión de ellas. El cristiano también se mueve en compasión. El que ha recibido compasión y misericordia de Dios. El que ha experimentado compasión y misericordia de Dios. El que ha probado la compasión y la misericordia de Dios. Tendrá en su vida. Una respuesta. Una respuesta de compasión y de misericordia. Por eso es que dice la palabra. Que aquellos que no muestren misericordia. No se dejará con ellos misericordia. ¿Por qué? Porque es un resultado de no haber recibido la misericordia de Dios. Y el reflejo en nuestras vidas de no mostrar misericordia. De no ser compasivo. Simplemente testifica. De no haber recibido la misericordia. La compasión que Dios ha tenido para nosotros en Cristo Jesús. El escritor le ha dicho estas cosas a esta iglesia. Y les dice ahora. Ok, eso está muy bien. Necesitamos y es necesario que ustedes continúen en esta esperanza. Que no abandonen esta vida. Que no abandonen este camino. Como diría Pablo. La fe que obra por el amor. Que continúen avanzando en esta confianza hasta el fin. Porque ciertamente se requiere perseverancia. Entonces la perseverancia nos habla también de paciencia. Es esperar. Es el llegar al fin. Es el llegar a la meta. ¿Verdad? La palabra de Dios dice. El que persevera hasta el fin será salvo. ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es la amenaza para esta iglesia? Como para todos nosotros. Continuaremos hasta el fin. Anclados. Confiados en el amor de Dios en Cristo Jesús. Y a través de ese amor. Trabajando y obrando por amor al nombre. ¿Llegaremos así al fin de nuestras vidas? ¿Cuántos quieren llegar así hermanos? ¿Verdad? Ah, que bendito Pablo. Cuando ora al final de su vida. Y dice. Ah, he acabado la carrera. He peleado la buena batalla. He guardado la fe. Por lo demás me espera. La corona. Que Dios tiene preparado para los que le aman. ¿Verdad hermanos? Si nosotros perdemos de vista a Jesús. Perdemos de vista el reino de Dios. Dice esta palabra entonces. Nos podemos hacer perezosos. Echamos a un lado la diligencia. ¿Y qué pasa en nuestras vidas cuando sucede eso hermanos? Perdemos de vista las promesas de Dios. Y tristemente lo que vemos en las vidas de algunos es que. Ya no están en la fe. Que ya no caminan. Como caminaban al principio. En confianza en Jesús. Esto es un peligro ¿Verdad? Que el escritor de Hebreos anuncia a la iglesia. Nosotros creemos que los hijos de Dios van a perseverar hasta el fin. Creemos que los hijos de Dios van a terminar esta carrera. Porque Dios es poderoso para guardarnos. Pero ese guardarnos involucra medios en nuestras vidas. Y estos medios tienen que ver. Vamos a ver ahora en este pasaje. ¿Qué es lo que una vez más el escritor de Hebreos pone delante de los ojos de esta iglesia? Para que ellos continúen avanzando. Ya los alentó. Les ha hablado de Cristo, Cristo, Cristo. Les ha hecho referencia al servicio por amor al nombre. Y ahora vuelve inmediatamente ¿A dónde? A Cristo. Ahora vuelve una vez más aquello que va a ser el ancla de la esperanza de esta iglesia. Y les dice lo siguiente. Versículo 13. Porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo. Dice después el versículo 18. Para que por dos cosas inmutables, en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un, subrayen, fortísimo consuelo. ¿Cuántos necesitan un fortísimo consuelo? Es la forma en que vamos a poder perseverar. Es la forma en que vamos a poder tener paciencia y ser diligentes. Cuando nuestras almas son consoladas con un fortísimo consuelo. Un fortísimo aliento. Consuelo, aliento, consolación. De lo alto, en medio de las pruebas. Dice, tengamos un fortísimo consuelo. ¿Quiénes? Los que esperamos en la lotería. ¿Dice eso? No. ¿Quiénes? Los que esperamos y confiamos en Trump. ¿Dice eso? O en Obama. No dice eso tampoco. ¿No? Los que confiamos en los hombres. Y en los partidos políticos. O en la economía. O en nuestros trabajos. O en nuestro brazo. No. Porque todo eso perece. ¿No dice la Biblia? Dice, sale el aliento del hombre hoy. ¿Y qué pasa? Y perece. La palabra de Dios nos habla una y otra vez. De la fragilidad del hombre. Dice que el hombre es como la flor de la hierba. Que en la mañana es. Y en la tarde ha muerto. Dice que es como una neblina. Como un vapor. ¿Cuántos? Nosotros salimos a veces en Miami. Y vemos una neblina. Y de pronto. Cuando pasamos 30, 40 minutos manejando. Eh. ¿Y de dónde se fue la neblina? Hermanos. De esta manera nos compara Dios a nosotros. Enseña la fragilidad. La transitoriedad. De la vida humana. Dios se acuerda de que somos polvo. Muchas personas las hemos visto en este tiempo. Con, ¿verdad? Cenizas en la frente. Y. Puede ser un buen recordatorio. Si esto es algo que. Alguien quiere utilizar. Un buen recordatorio. De nuestra fragilidad. No de nuestro orgullo. No de nuestros distintivos de fuerza. No de nuestros méritos. No, en esta estación yo voy a dejar tal cosa. Para mostrarle a Dios que qué. Que yo. Sí. Puedo. Que yo soy un cristiano bueno. Que yo soy un religioso cabal. Cumplo con los requisitos de las estaciones. Me pongo la ceniza en la frente. Pensado. Que si esas cenizas dicen algo. Lo que dicen es que del polvo. Ha salido. Y al polvo volverás. Que tú eres frágil. Que tú eres débil. Que el brazo del hombre. No puede salvar al hombre. Necesitamos un fortísimo consuelo. Y ese fortísimo consuelo. No está en el brazo del hombre. Sino está en el brazo de Dios. Dice que Dios. Por dos cosas inmutables. Él nos ha dado promesa. Nos habla de dos cosas hermanos. Y aquí es donde vamos a comenzar a ver. Hoy vamos a introducir. Pero vamos a comenzar a ver este patrón de Abraham. Y es muy interesante hermanos. Que a una comunidad. Que está tentada a volver a Moisés. ¿A dónde está tentada a volver la comunidad? Al pacto con Moisés. Pero el escritor de Hebreos los lleva. 430 años antes. ¿A dónde? Abraham. Al padre de la fe. Al padre paradigmático. Emblemático de los creyentes. De aquellos que vamos a heredar. Y vamos a poder tener una confianza. Y una esperanza. Y un ancla. Y llegar al final. A través de la fe. Por eso es que nos lleva al patrón. De los creyentes. El patrón es Abraham. ¿Qué sucedió con Abraham? Que dice. En versículo 13. Dios. Le dio la promesa. Le dijo. De cierto te voy a bendecir. Te voy a multiplicar. Le dio la promesa. Que bueno hermanos. Verdad que nos digan. Te voy a bendecir. Te voy a multiplicar. Esto fue lo que Dios le dijo a Abraham. Y ciertamente escuchamos hoy allá afuera. Personas que utilizan estos textos. Y estos relatos en el antiguo testamento. Para mostrar. Como nosotros al igual que Abraham. Somos llamados a ser ricos. Abraham fue un hombre muy rico. Verdad. Un hombre muy próspero. Y muchas personas. Erróneamente. Se enfocan. En una promesa. Que para Abraham. Tenía. Tenía. Cumplimientos. Temporales. ¿De qué? De tierra. De descendencia. De prosperidad. Y Dios la cumple. Dios le da a un hijo Isaac. Abraham. Isaac. De Jacob. Las doce tribus. Las doce tribus. El pueblo de Israel. Que en un momento llegan a ser. Dice. Era un pueblo que no se podía contar. Y de ahí entonces. A través del Mesías. La bendición a todas las naciones. Pues los falsos profetas. De este país. Y particularmente de esta comunidad. Toman eso. Para decir. Ves. En Cristo Jesús. Ahora somos llamados. A ser ricos. Y a ser prósperos. Y a tener salud. Esas son las bendiciones del reino. Perdiendo de vista hermanos. Aunque no hay nada malo con las riquezas. Y con la prosperidad. Nada malo con eso. Nada malo con la salud. Dios. Nos puede. Y nos da. Salud. Y nos puede dar riquezas. Y nos puede prosperar. Nada malo con eso. Pero la pregunta es. Si esa es la substancia. De nuestra bendición. Y de la promesa. Es esa la substancia. La esencia. De nuestra bendición. Y de la promesa. Para los falsos profetas. Si. Y por eso ellos se mueven. Con ese objeto. Como fe. ¿Cuál es el objeto de la fe? Para una gran parte del cristianismo. Tu mejor vida. Ahora. Incluyendo estas cosas. Que hemos mencionado. Y pareciera que pueden ir a la Biblia. Y hacer argumentos. Basados en ellas. Para. Poder. Apoyar. Su. Caso. Pero hermanos. Nosotros vemos. En este pasaje. Que nos va a ayudar a poder. Utilizar. Mayor discernimiento. Que solamente Dios. No hizo. Una promesa. Abraham. En términos. Que le dijo. De cierto. Te bendeciré. Con abundancia. Y te multiplicaré. Grandemente. Sino que también hizo. Un juramento. Y ese juramento. Le podemos llamar. Un pacto. Ah. Como Dios. Conoce. Nuestra debilidad. Dios. Pudiera haber hablado. Dado la promesa. Y ya. Haberlo dejado ahí. Pero Dios. Hizo más. Que solamente hablar. Dios. Habló. Le dio la promesa. Abraham. Y también. Dios. Se comprometió. Se involucró. En un pacto. Con Abraham. Eso lo vamos a ver. El domingo que viene. En un pacto allí. Donde hubo animales. Y sangres. Y sacrificio. Y la misma presencia. De Dios. Pasando. Por en medio. De aquel sacrificio. Y jurando. Que el Dios. Que había prometido. Es el Dios. Que jura. Es el Dios. Que se involucra. En un pacto. Y cual era ese pacto. Hermanos. Que el Dios. Que había prometido. Es el Dios. Que iba a venir. De los cielos. En la encarnación. En la encarnación. Que Dios. Se iba a encarnar. Y por eso es que al final de este capítulo. Se nos dice que es Jesús. Que es el precursor. Y es el ancla. Segura y firme. Del alma. La substancia de nuestra fe. El objeto de nuestra fe. Que no es tierra. Prosperidad. Salud. Y una. Nación. Terrenal. La promesa de Dios. Tiene que ver. Con que el mismo Dios. De los cielos. Que ha prometido. Se va a encarnar. Y va a venir a nosotros. Va a venir a nosotros. De que manera. Mira lo que dice Juan. Ahí en su evangelio. En el capítulo 1. Juan capítulo 1. Dice así. En Juan capítulo 1. Dice. Versículo 1. En el principio era el verbo. Y el verbo era con Dios. Y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Este verbo. Es Jesús. Todas las cosas por él fueron hechas. Y sin él nada de lo que ha sido hecho. Fue hecho. En él estaba la vida. ¿Cuál es la bendición del hombre? La vida. ¿Cuál era el problema del hombre? La caída. La condenación. El pecado. La muerte. ¿Qué le pasó al hombre que Dios creó? Que en desobediencia. En pecado. En vez de gozar de la vida. Y del Dios de la vida. Perdió la vida. Perdió el lugar. Ciertamente hay un lugar. Hay una tierra. Pero la tierra se hace significativa. Porque como dice su palabra. Dios caminaba con el hombre. En la frescura del jardín. ¿Cuál era la bendición de aquel lugar? Ah, un lugar muy bonito, ¿verdad? Lleno de árboles. Frutales. Solamente podemos imaginarnos. Verdad. Las riquezas. La fertilidad de aquel jardín. Pero lo más importante era. Que Dios estaba allí con el hombre. Y era la vida del hombre. Y el verbo estaba allí con el hombre. Y Dios caminaba con el hombre. En aquella frescura del jardín. Cuando el hombre peca y desobedece a Dios. Sabemos que es desterrado del lugar. Y el destierro del lugar es un destierro ¿de qué? De la presencia de Dios. De comunión con el Dios de la vida. Dios es la vida. Dios es la bendición. Tú puedes tener casa. Tú puedes tener salud. Tú puedes tener mucho dinero. Si no tienes a Dios. Y Dios es tu deleite. No tienes nada. Todo se te va a escapar un día de las manos. Porque dice la palabra. Que desnudos salimos del vientre de nuestra madre. Y desnudos regresaremos. Es interesante. Dios creó a Adán y Eva. ¿Cómo? Desnudos. No tenían allí ropa de marca ni. ¿Verdad? Yo no estoy ofendiendo a nadie aquí ¿verdad? Sí. Que Dios les bendiga. Ustedes pueden comprarse su buena ropita y eso. Gloria a Dios por eso. Nada malo con eso. La pregunta es. ¿Es esa tu bendición? ¿Es ahí donde está tu corazón? ¿Es ahí donde está tu anhelo? ¿Es ahí donde está tu deleite? ¿Dónde está tu deleite? ¿Tu anhelo? ¿Tu confianza? ¿Tu esperanza? ¿Qué te impulsa? ¿Qué te mueve? ¿Qué te hace poner un pie detrás de otro otra vez? ¿Qué te levanta en la mañana? ¿Qué te ayuda a acostarte en paz en la noche? ¿Qué te ayuda a vivir en tu vocación? ¿Qué te mueve? El catecismo de Westminster en su primera pregunta dice. ¿Cuál es el fin del hombre? El fin del hombre es glorificar a Dios y disfrutarlo para siempre. Glorificar a Dios y disfrutarlo para siempre. Pero ¿cómo podemos glorificar a Dios y disfrutarlo? Si no estamos reconciliados con Él. Si andamos, como dice la Biblia, desterrados del Edén, del hogar celestial, del hogar. Bueno, el Edén estaba en la tierra, pero vamos a ver, me adelanté un poquito, ¿verdad? Desterrados, fuera de la presencia de Dios. Fuera del lugar de encuentro con Dios. ¿Cuál es? ¿Cómo describe Dios esa condición? La describe de esta manera. Yo sé que estábamos en Juan, pero vamos un momentico a Efesios. Mantengan el dedo en Juan, vamos a venir otra vez allí. En Efesios se nos describe esta vida separados de Dios. En el versículo 2, versículo 1 dice, de Efesios 2, Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos. ¿Se fijan? Muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos, en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. ¿Se fijan la condición del hombre separado de Dios? Tiene grandes enemigos, internos y externos. ¿Cuáles son los enemigos externos? El mundo y su corriente. El mundo y su corriente. No estamos hablando ahora de la creación que es hermosa, no estamos hablando de cosas buenas que Dios nos ha dado en este mundo para disfrutar, estamos hablando de un sistema de ideas, de pensamientos, de creencias, de prácticas, de dirección y orientación en esta vida, que es contrario a la vida de Dios. Eso es un gran enemigo, porque todo en este mundo que se refiere a ese sistema contrario a Dios, se opone a la vida de Dios. ¿Cuántos hemos experimentado esa oposición? ¿Verdad? ¿Cuántos nos hemos dado cuenta de cómo el mundo se nos opone a la vida de Dios? Ah, pero hay enemigos sin... Externo falta. Externo dice que también hay un qué? Un príncipe de la potestad del aire. ¿Quién es? Es una criatura espiritual. La Biblia le llama Satanás. Es el adversario, es la serpiente antigua. Es el príncipe de los demonios. No solamente tenemos al sistema del mundo, sino está Satanás y sus demonios. Criaturas más poderosas que tú y que yo. Más poderosas que tú y que yo. Creadas en un nivel superior. Espiritualmente hablando, diferentes a nuestra composición humana. Ese es otro enemigo. La Biblia le llama el adversario. ¿El adversario de quién? De Dios y de su simiente y de su pueblo. Ah, pero tenemos también enemigos que internos. Dice los deseos de nuestra carne. Los deseos de nuestra carne. Los pensamientos de nuestra carne. El corazón de la carne. Que dice la Biblia que son de continuo para el mal. Podemos discernir estas cosas en nosotros, sí. Porque todavía la carne está en nosotros. Ya nosotros no estamos en la carne si estamos en el espíritu. Pero la carne sí que sí está en nosotros. No pierdan de vista eso. La carne está en nosotros y esta carne nos está bombardeando de adentro con deseos, con inclinaciones, con orientaciones contrarias a la vida de Dios. De tal manera que estábamos, dice el versículo 1, muertos antes de Cristo. ¿Cuál es la condición del ser humano? Muertos en delitos y pecados. ¿Cuáles son nuestros enemigos? Es bueno que lo identifiquemos, hermanos, para en las oraciones orar. ¿Verdad? ¿Cuáles son nuestros enemigos? Podemos ir de adentro hacia afuera, ¿verdad? La carne, nuestra pecaminosidad, los pecados que fluyen de ella, el mundo, ¿verdad? El sistema del mundo contrario a Dios, Satanás y sus demonios, la muerte como resultado. Esa era nuestra condición. Ah, pero hay buenas noticias. Y hay un ancla del alma en esta lucha, en este peregrinaje. Hay una roca, hay un fundamento, hay una fuerza para continuar caminando y avanzando para el pueblo de Dios. Hay una fuerza, hay una roca, hay un fundamento, hay una motivación para no ser perezosos, sino para una vez más ser reavivados, ser indiligente, en diligencia, buscando al Dios que nos ha salvado. ¿Y cuál es esa roca? Si ustedes se fijan, el autor de Hebreos nos lleva fuera de nosotros. A la palabra de Dios y a su pacto. A la palabra de Dios y a su pacto. Y lo vemos aquí en Juan, esa palabra de Dios, ese verbo de Dios, se fijan, esa palabra, ese verbo de Dios en el cual íbamos a ser bendecidos, ha entrado en un pacto, se ha comprometido, ha jurado en este pacto, pero lo asombroso, pastor, usted habla mucho de asombro, nosotros tenemos una fe asombrosa, si nunca te has asombrado de la fe, es porque no la conoces todavía o está muy enterrada bajo las tantas cosas de este mundo, nuestro Dios es un Dios asombroso, todas las religiones del mundo es el hombre tratando de ascender a Dios, hay un Dios allá afuera, como quiera que le llamemos, el arquitecto del universo, el poder superior o el Nirvana o la diosa, no sé qué cosa, la creación, la naturaleza, de alguna manera queremos ascender a Dios y ascendemos a Dios a través de ciertas obras, ciertos ritos o ciertas tradiciones, cierta purificación que el hombre fabrica, busca, condiciona, hace, el hombre, las religiones del mundo es el hombre ascendiendo a la deidad, todo hombre es religioso, aún los ateos, aún los ateos, el cosmos, los misterios del cosmos, buscando siempre la manera en que salió la vida por sí misma, nunca la pueden encontrar, encuentran vida pero no el origen porque no encuentran a Dios, porque en el principio creó Dios los cielos y la tierra, encuentran un punto singular donde comenzó todo, pero no encuentran a Dios porque han decidido echarlo a un lado, encuentran diseño e inteligencia e información en la ciencia en el ADN encuentran mecanismos biológicos encuentran complejidad y estructuras que presuponen inteligencia y diseño pero no encuentran al diseñador no lo encuentran porque ellos quieren ascender ascender ya sea por la ciencia por la educación por la intelectualidad por sus religiones vanas la Biblia lo describe de esta manera en el tiempo de Jesús los judíos piden señal y los griegos buscan sabiduría pero agradó a Dios salvar al mundo por la ves mamita porque estoy loco mi esposa me dice que yo estoy loco es que esto es para locos agradó a Dios salvar al mundo por la locura de la predicación cual es esta locura hermanos algo como dicen los profetas yo voy a hacer una cosa que no ha subido en corazón de hombre no, no ha subido a los oídos al corazón a la mente del hombre les voy a contar unas cosas que si alguien se lo dijera ustedes quedarán asombrados nunca habíamos oído tal cosa es nuestra fe el objeto de nuestra fe la substancia de nuestra fe es el cristianismo verdadero la verdadera religión que todas las cosas por él fueron hechas y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho en él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres la luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella saltemos al versículo 14 y aquel verbo fue hecho carne de tal manera nos amó de tal manera me amó que a su hijo no es catimo qué clase de Dios es este que se encarna pero se encarna en santidad y se encarna con un pacto de gracia y de amor donde él va a tomar nuestro lugar donde él se va a interponer su hijo va a tomar el lugar que nosotros debiéramos haber tomado y padecido bajo la justa ira de Dios bajo la justa justicia de Dios y este Dios se hace carne habitó entre nosotros a propósito se hace carne y habitó la palabra allí es literalmente puso su tienda con nosotros tiró pitch distance tiró allí su tienda su habitación hermanos vamos a ver más adelante que esto de tirar las tiendas con nosotros tiene que ver con la encarnación el Dios que nos refugia en el lugar santísimo de su santuario porque qué es lo que hay en el santuario el arca del testimonio y la sangre del pacto allí en su santuario Dios tira y pone su tienda la tienda en la cual usted y yo vamos a habitar para siempre y cuál es esa tienda ese santuario ese templo Cristo Jesús el cual dijo cuando era atacado por los fariseos ustedes derrumban este templo y yo lo levanto en tres días es aquí la morada de Dios con los hombres el tabernáculo de Dios con los hombres la tienda de Dios con los hombres mientras las religiones falsas quieren ascender alguna deidad mostrando la fuerza limpieza pureza inteligencia sabiduría sofisticación de su brazo la religión verdadera humilla al hombre pero humilla al hombre y a través de esa humillación que es la humillación de Cristo a favor de la criatura su pasión en muerte y muerte de cruz se encuentra con nosotros y nos rescata y nos salva a través de la cruz eso Pablo le dice a los corintios me propuse no saber nada entre vosotros sino a Cristo y a este crucificado porque allí está la sabiduría de Dios sabiduría que por el Espíritu empezamos a discernir y a entender como vemos aquí verdad en Juan donde dice aquel verbo fue chocar ni habitó entre nosotros y vimos su gloria gloria como del unigénito hijo del Padre lleno de gracia y de verdad para que vino entonces Jesús para bendecirnos ¿cuál es esa bendición? reconciliarnos con Dios que volvamos a casa nosotros que estábamos lejos el volvernos a traer de vuelta a casa porque en casa Él se pasea con nosotros en la frescura del jardín Dios se hace carne y habita en medio nuestro Dios vive con nosotros Dios es nuestro tabernáculo Él es nuestra luz Él es nuestro templo por eso Jesucristo dijo yo voy a preparar lugar para vosotros pero inmediatamente añadió para que donde yo estoy vosotros también puedan estar ¿de qué nos vale un lugar si Cristo no está ahí? ¿de qué nos vale cualquier lugar donde no mora Dios? la esperanza la promesa la bendición del creyente el deleite del creyente es la morada de Dios con los hombres la tienda de Dios con los hombres el altar de reunión de Dios con los hombres por eso cada vez que los patriarcas ponían un altar ahí tiraban su tienda tiraban sus tiendas donde ponían un altar allí donde Jacob el temeroso el suplantador allí el pecador huía de su hermano Esaú y pone su cabeza sobre una almohada allí les daba la revelación de la escalera de Jacob y tristemente no es como el himno dice que subimos por la escalera de Jacob no, no la escalera de Jacob dice allí que descendían ángeles sobre ella y la escalera de Jacob que viene de los cielos al hombre es la mediación del hijo él desciende él descendió a pelear con Jacob a humillarlo a mostrarle que su fuerza su fortaleza y su bendición estaban en el poderoso que lo había llamado con promesa antes de que naciera antes de que hubiera hecho el bien y el mal a Jacob amé con él voy a establecer pacto wow este Dios que llega a nosotros entonces a través de esta encarnación es el Dios hermanos que vemos en hebreos entonces diciendo que él ha prometido y nos ha dado dos cosas inmutables para así poder tener un fortísimo consuelo Cristo Jesús ha venido a nosotros y él es ahora nuestra tienda nuestro tiempo nuestro templo nuestro tabernáculo nuestro lugar de refugio hermanos Dios crea renueva y guía a su pueblo mediante la promesa y el pacto si ustedes se fijan este es el pacto con Abraham como vamos a ver después antes de la ley antes de la ley la ley de Dios y el pacto con Moisés tiene un lugar importante en la economía de la redención pero tiene un lugar que es que sirve subservient es un lugar que es sumiso o sirve a un pacto eterno cuál es el pacto eterno de Dios para con los hombres el pacto de la gracia de Dios la sangre del cordero de Dios el cordero inmolado desde cuándo desde antes de la fundación del mundo aquel que sería la cabeza del universo aquel que establecería sus tiendas a favor de su pueblo su cuerpo por nosotros para así traernos al lugar de reunión aquel lugar santísimo estas cosas que estamos hablando siguen después en los siguientes capítulos de Hebreos y el escritor las está iluminando para traer a la iglesia un fortísimo consuelo nos lleva entonces allí Abraham a este pacto a este pacto de gracia que viene antes de la ley es su palabra y su obra de gracia redentora se fijan Dios habla su promesa y actúa a favor del hombre en pacto es lo que vamos a ver después en Génesis en aquella escena con Abraham y como todo aquello es paradigmático emblemático tipos de lo que vendría en Cristo Jesús cuál es la bendición que Dios ha prometido entonces ciertamente Abraham tierra nación pueblo descendencia pero con quién tiene que ver todo esto hermanos vayamos un momentico a Gálatas y vemos el significado espiritual de estas cosas con qué tenía que ver estas cosas que le fueron prometidas a Abraham vayamos ahí a Gálatas capítulo 3 y escuchamos allí lo siguiente en el versículo 15 escuchamos esto hermanos hablo en términos humanos un pacto un pacto aunque sea de hombre una vez ratificado nadie lo invalida ni le añade ahora bien a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente no dice y a las simientes como si hablase de muchos sino como de uno y a tu simiente la cual es Cristo se fijan hermanos Cristo iba a ser la simiente de Abraham la simiente de Abraham Isaac no Isaac es un tipo verdad de Cristo de la simiente de Abraham a través de la cual Dios va a bendecir a quien no solo Abraham y a Isaac y a Jacob y a Israel sino a bendecir a quien a todo el mundo a judíos y a gentiles con un ejemplo paradigmático de como iba a ser la bendición es el padre Abraham de la fe que creyó le fue hecho a él la promesa del Mesías aquellos que solamente ven la promesa de sus Mesías de prosperidad de salud de riqueza arrepiéntanse y vuélvanse a la verdadera promesa en Cristo Jesús voltense en arrepentimiento a la promesa eterna de la salvación de nuestras almas donde tenemos todo bien y toda verdadera prosperidad y toda verdadera bendición conforma los propósitos de Dios para ahora ah pero conforma una herencia incorruptible en los cielos como va después decir el apóstol a Pedro sigue diciendo este pasaje de Gálatas versículo 17 esto pues digo el pacto previamente ratificado por Dios para con Cristo se fijan aquel pacto de Abraham tenía que ver con Cristo en Cristo Abraham y todo el mundo iba a ser bendecido la ley el pacto de Moisés la ley que vino 430 años después no lo abroga para invalidar la promesa se fijan hermanos y aquí y aquí hay una tensión que los estudiantes bíblicos y el pueblo de Dios y la iglesia y muchos intérpretes han querido eliminar porque a los hombres no les gustan las tensiones hay una tensión entre la promesa y la ley porque es que Pablo dice no lo invalida porque alguien puede decir bueno si Abraham le dijeron estas cosas pero para poder heredar tenemos que cumplir el pacto de Moisés y de esta manera los fariseos y los intérpretes de la ley habían eliminado una tensión existente en la palabra una tensión que tiene respuesta correcta resolución pero tiene que ser en tensión con un propósito y quiere decir esto para los fariseos los escribas los líderes los intérpretes de la ley en aquel momento el pueblo iba a heredar con Abraham cumpliendo la ley de Moisés cumpliendo ellos como el pueblo fiel elegido en Abraham nosotros somos hijos de Abraham y es más somos hijos de Abraham escogidos así para el pacto con Moisés y a través de cumplir el pacto de la ley como hijos de Abraham heredar el reino cuando venga el Mesías perdiendo de vista el plan y el propósito de Dios que ellos no iban a heredar a través de la ley de Moisés que si alguien va a heredar delante de Dios va a heredar o a ser bendecido con Abraham a través de la fe y alguien pregunta ¿y para qué entonces es la ley? Pablo responde aquí y nos dice versículo 19 mira Pablo sabe lo que ustedes están pensando versículo 19 entonces para qué sirve la ley ¿se fijan? fue añadida a causa de las transgresiones hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa y fue ordenada por medio de ángeles en mano de un mediador fue añadida a causa de las transgresiones después nosotros oímos a Pablo en Romanos decir por la ley viene el conocimiento del pecado esa ley explícita de todos los requisitos los requerimientos de Dios los mandatos de Dios el decálogo las leyes de purificación las ceremonias para purificarse la circuncisión la sangre etc etc fue añadida a causa de las transgresiones para mostrarle al pueblo la necesidad de un que de un salvador de alguien que iba a venir y a tomar nuestro lugar tu lugar mi lugar el lugar del pueblo de Israel iba a cumplir la ley a nuestro favor eso lo dice más arriba aquí en el versículo 6 de Gálatas 3 dice así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia la justicia que la ley demandaba por obras hasta el cosa y vives el que haga estas cosas vivirá en ellas así hablaba la ley hablaba con un propósito no para salvar a nadie porque nadie se puede salvar por la obediencia a la ley pero para mostrarle a los hombres la necesidad de un salvador descubriendo su impiedad descubriendo sus pecados descubriendo las transgresiones debajo de aquel pacto de ley para venir a justificarnos y entregarnos todo por la fe se ven ven la tensión es un contraste que es como anillo al dedo no son opuestos sino trabajan en contraste armoniosamente trabajan en contraste armoniosamente el contraste es que la ley pide haz para que Dios te bendiga el evangelio la promesa pide cree para que Dios te bendiga pero la ley que viene después de la promesa a través de la cual el mundo va a heredar el reino de Dios dice haz pero a quien le creo entonces o creo o hago muchas personas han ido por el camino fácil de decir las dos cosas por si acaso vamos a creer y vamos a hacer para que Dios nos acepte pero engañándose a sí mismo porque nadie ha podido cumplir el pacto de la ley nadie ha amado a Dios como la ley demanda nadie ha amado a su prójimo como la ley demanda por cuanto todos hemos pecado y estamos destituidos de la ley de Dios David decía no entres en juicio conmigo porque no se justificará delante de ti ningún hombre esto nos humilla y nos hace buscar a un salvador a la gracia y a la misericordia de Dios lo dice así Pablo en este pasaje dice versículo 7 de Galatas 3 ya vamos a terminar saber por tanto que los que son de fe estos son hijos de Abraham y la escritura previendo que Dios había de justificar por la fe no por la fe y las obras no por Abraham y Moisés sino a través de Abraham por la misma fe de Abraham había de justificar por la fe a los gentiles Dios dio de antemano la buena nueva el evangelio en ti serán benditas todas las naciones a través de quien de Cristo Jesús y la fe en Jesucristo esta era la buena nueva sigue diciendo ahora está el contraste otra vez la tensión necesaria en armonía dice ahora el versículo 10 porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición si usted quiere justificarse por sus obras ser aceptado por Dios por vuestra obra por vuestro ascenso a Dios usted está entonces echando a un lado el descenso de Dios la encarnación de Dios Cristo ha sido crucificado en vano y esto es lo que le dice el escritor de Hebreos a la iglesia si ustedes se apartan de Cristo están contando inmunda la sangre del pacto de que pacto del pacto de obra de la promesa de la promesa dada a Abraham que es el pacto nuevo en su sangre para salvación y herencia de todos los que creen dice entonces Pablo aquí pues escrito está porque es que la ley trae maldición porque es mala la ley de ninguna manera es buena es perfecta es santa es justa pero la ley habla de esta manera como pacto como pacto la ley habla de esta manera dice maldito todo aquel que no permaneciera en que en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerla eso es una cita de Deuteronomio 27 26 maldito todo aquel que no permanezca en todos los mandamientos de Dios y versículo 11 y que por la ley ninguno se justifica para con Dios es evidente porque el justo por la fe vivirá que quiere decir por la fe vamos a recibirlo todo vamos a recibir que número uno reconciliación con Dios romanos capítulo 5 versículo 1 justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios ah bendita paz la paz del alma el ancla de nuestra alma pero no solamente nos da la paz de la justificación sino nos entrega la vida de Cristo en frutos del Espíritu por la misma fe por la misma fe en la medida que perseveramos permanecemos en Cristo confiando caminando con el el Señor nos transforma nos renueva conforme a la imagen de aquel en quien hemos sido reconciliados vamos a ver después como el escritor de Hebreo se refiere a estas cosas por la fe ahora heredamos todas las cosas por eso cuando decimos y hablamos de que Dios en su ley pide todo lo que pide cualquier demanda podemos decir es un mandato un precepto de Dios después decimos por su gracia por la fe nos lo regala eso es muy fácil eso no no, no no es fácil es imposible es una locura no es sabiduría humana el hombre humano quiere lograr por las cosas por su virtud por sus esfuerzos por sus obras el evangelio es que Dios lo logra entregando a su hijo a carne humana que también es Dios Dios hecho hombre al Emmanuel lo entrega por nosotros muere y resucita y a través de la fe nos entrega los regalos de los cielos los regalos de los cielos dice entonces aquí para terminar versículo 12 versículo 11 y que por la ley ninguno se justifica para con Dios es evidente porque el justo por la fe vivirá y la ley subrayen esto hermanos y la ley no es de fe si alguien quiere vivir por la ley si alguien quiere vivir por la ley tiene que vivir no creyendo sino que haciendo y haciéndolo todo haciéndolo todo para de esta manera ser bendecido pero Abraham no fue bendecido haciendo sino fue bendecido como creyendo y confiando en la promesa pero la ley dice que hagas ¿por qué? porque Dios en Cristo va a ser por nosotros no es que Dios haya echado a un lado las demandas de su ley perfecta que es buena santa y justa Cristo va a ser a nuestro favor y por las obras de Jesús por la obra de Cristo y su vida perfecta y su muerte y resurrección nosotros al creer somos reconciliados y al creer también comenzamos a ser comenzamos a obrar en buenas obras como fruto del Espíritu por amor del nombre que nos ha reconciliado de la gracia de Dios que Dios nos ha mostrado y nos ha regalado dice entonces si la ley no es de fe sino que dice el quisiera estas cosas vivirá por ellas pero que pasa si no las haces eres maldito mueres por eso dice versículo 13 la promesa la sustancia de la promesa Cristo versículo 13 nos redimió de la maldición de la ley hecho por nosotros maldición porque está escrito maldito todo el que es colgado en un madero para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles a fin de que por la fe recibamos la promesa del Espíritu y con el Espíritu todas las cosas que bendición hermanos que gran bendición para el pueblo de Dios y para aquí amigo para ti amigo que estás aquí en esta mañana donde te encuentras hoy hoy que has oído hablar de esta promesa de Dios para pecadores correrás tú hoy a Cristo el Espíritu Santo allí está llamándote atrayéndote puedes tú oír la voz de Dios diciéndote eres un pecador y necesitas a un salvador tu bendición es ser reconciliado con Dios ser unido a Él una vez más y ser uno con Él ahora en Cristo para siempre por toda la eternidad para disfrutar de su vida y de aquellas cosas eternas que Dios va a manifestar un día en nuevos cielos en nueva tierra y que ahora empieza a darte a través de su Espíritu el deleite de su amistad de su comunión de su presencia su cuidado su preservación su fidelidad su compañía su victoria su acompañamiento su consuelo su gozo su amor ¿quieres tú esto en esta mañana pecador? pastor ¿qué debo hacer? cree en el Señor Jesucristo y serás salvo corre a Él hoy en arrepentimiento volteate de tu vida de tu propia confianza de tus propios pecados de tus propios caminos y volteate a Dios que sabe en perdonar dile Señor yo soy un pecador sálvame reconcíliame contigo creo tu promesa creo promesa que no solo fue palabras en el viento sino fue pacto y juramento en encarnación y en muerte y en resurrección oh Dios sálvame a través de Jesús correrás tú hoy a Él hoy es el día de salvación corre a Él pecador después déjanos saber que has corrido no tienes que correr a un pastor a nosotros a un lugar en específico corre a Jesús que la puerta está abierta para ti hoy mañana puede ser demasiado tarde iglesia nosotros que estamos aquí que ya hemos corrido porque estás lejos indiferente perezoso angustiado cargado cargado con las cargas de la vida los pesares los dolores las luchas porque has perdido tu consuelo tu gozo tu primer amor el gozo de tu salvación que es tu fortaleza porque no corres también hoy a Jesús ya eres salvo corre como hijo porque vas a poner tu tienda propia fuera y lejos del campamento sale a Jesús de tus propias tiendas busca la tienda que el altísimo ha puesto a tu favor Cristo Jesús entregado por amor a ti corre a Él acércate y le dice oh Padre yo te pertenezco y tú me perteneces ya por toda la eternidad renuévame hoy necesito Padre sabiduría necesito amor fuerza que necesitas salud dinero y amor no necesitas a Dios y Dios va a proveer lo que necesita sustento y abrigo Dios va a cumplir en tu vida los años que Él quiere y tiene para ti no te vas a ir ni un día más ni un día menos tranquilo amor lo tienes en el Padre aunque mi Padre y mi Madre me abandonaran con todo Jehová me recogerá y lo tienes en la comunión de fe de los creyentes muy imperfecta como pueda ser el que ama a Dios ama a su hermano lo reconoce como pueblo de Dios a través de la fe en Cristo Jesús corres tú hoy a Él Hijo de Dios Él te recibe oramos Padre gracias por tus bondades y tu misericordia por esta ancla detrás del velo Cristo Jesús nuestro precursor nuestro santuario templo tienda sumo sacerdote lugar de encuentro y de reconciliación renovación y vida en abundancia para todo aquel que cree que pide que descanse y espera gracias Padre recibimos hoy porque recibimos a través de tu Hijo amado Jesucristo y el pueblo de Dios dice amén y amén que Dios les bendiga hermanos amén 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 amén